amigos ya estamos aquí prácticamente llegando a la presa hoy es un día muy especial porque llegaron nuestras jerseys nuestra nueva jersey del club hoy vamos a estrenarlas espero nos traigan muchísima suerte ahorita se las voy a estar mostrando la verdad a mí en las fotos a lo que he visto hasta ahorita me encantaron vamos a ver si si como están las fotos están en en vivo y a todo color acompáñenme a conocer nuestra nueva piel del equipo del club de roots más club si caen aquí a ver traen una la del depres ya está aprendida irá no pierdes tiempo a ver que nos queden bien a media panza cabrón como éste estar hoy allá de ahí va a venir una compañía y le entro en navajona y tal a ver a sacar la primera y aquí vamos a hacer ésta es la mía y les dije que la mía venía arriba y nadie nadie apágasela ahí es güey y te queda a ver ésta es la mía no es la de el profetoño el profetoño la de la apagado ow ya te pongo a ver la que sigue yo no veo los bufs rogero eh allá que no viene entrado pescando esta es la de si te va a quedar güey no sé mira la que sale esta es la de mi esposa esta es de mervyn aquí está no el pedo de puro recuerdo y estos son los no trae nombre así roots esperamos que no a ver que tal también no se te quedo se ve chingona amigos ahora si pues ya estamos listos ya con la nueva piel de roots y de sac fishing mx y a ver cómo nos va acompáñenos libre de trabajarlo mire cómo está allá abajo entonces voy a buscar aquí unas zonas que estén limpias de hidrila por ejemplo aquí donde están aquellos palitos y voy a tirar un popper si anda un alubino por ahí yo pienso que lo puede atacar ya que es una zona muy muy bajita y está ideal para este señuelo ahí está la primera esta chiquita pero en cuanto cayó le tiró tiró la mordida miren excelente que lente ya nos funcionó el popper era como el cuarto quinto tiro que hacía con él y ya ya nos dio la primera esta chiquita voy wey voy chiquita pero ya la del la del zapato con la que iniciamos el día miren preciosa voy a hacer otro tiro aquí y ya me voy a ir para allá porque mi amigo me está hablando no sé qué no sé qué ocupa cómo ha bajado de nivel edad muchísimo oh es un pato pensé que era uno de los geckos a ver a ver si no crees que se puede ir no se va a ir me atoré dale poquito para acá no tres tijeras es lo malo cuando baja mucho el nivel se mueren bien muchos patos así wey porque los tres mayos empiezan a como ahí enfrente fíjate cómo está el tres mayo ya volando no alcanza no puedo arreglar arrímate nomás aquí la punta mejor con el cortalíneas no mira arrímalo en la parte de abajo aquí 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 ahí está una línea así lo tienen enredado en el cuello y se está borcando ya no como está pobrecito y tiene atorados caerá en el cuello todavía tiene no quiera aquí tiene otra línea web está ahorcando ya era fíjate fíjate bien no lo que te voy a traer otra línea y en el cuello no no creo que ya está bien se vaya vamos digo que le saqué la primera con popper güey lo agarró lo cachó y lo tiré y en cuanto cayó lo le tiró el chingazo estaba chiquita no tengo ahorita así se me hace que tengo del baby va nada más no pero bueno no como ese del que es blanca blanca con verde no tengo ahorita así se me hace que tengo del baby va nada más si las viste y las habías publicado y ya acerqué y tiene la liga adentro si ya tienen la liga adentro ya mi hijo tener la liga adentro quien fue el pendejo ahora sí pero ahora no dije nada para que no la y esta otra chiquita con popper y esta otra a ver si quiere meter en la hidrila chiquitilla 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 día, bien muerto como esa vaca mande no sé por qué está tan malo si ya ya está pasando el patrón de invierno o sea ya es pinche calorón ya en la noche no se siente el frío ya en la noche no se siente el frío y era para que estuvieran acá en predesove con el que te gané en el reto pues pues cómo iba a saber si nunca lo habían puesto no puedo quitar, desengancharlo está bien enganchada el animalón si me dio el olor una chiquililla arrancó madres para las piedras este es calabrón ya bajo el aire, ¿no? baja la... la chiquililla Otra güey Viene robada, se me hace porque Está muy paaa Está buena güey Peleaba bien duro Y pensé que venía robada Mira Está como de 600 Ya está El que no quería es porque no se acabó Este otro amigo Nos salimos A tirarle de orilla Porque el aire empezó bien fuerte No nos dejaba avanzar nada Ni tirar en el kayak Pero aquí ya de orilla Ya saqué dos con ese yerby Está un poquito mejorcita Y se fue Ok Están saliendo mejorcitas Salió un matón Y viene Bien Bien enganchada A ver si no la lastimo mucho Bueno ahí se fue Bueno que cayó dentro del agua Va a la tercera con este rapalito Este hierbe, no sé si se acuerdan de él Es el que acá mi compa me regaló O el que renunció al reto No porque le gané un reto De pescando con cinco señuelos Ahorita ya me dio tres aquí De la orilla Vamos a ver si nos da una más Ahí viene una Ahí viene una Primer tiro Uy está bien panzona Está bien gorda Que chonchito está esto Bien precioso Vamos a liberarlo Ahí se fue El rescatador de monos Avanza Amigos nunca me había tocado Un día de pesca así En calle Con tanto viento Vean Ya voy bien mojado Porque el agua se le mete Al calle Con las olas Que se generan Pero si nos quedábamos Allá en la orilla En el otro costado Tal vez Iba a estar mucho peor Ya que Cuando empieza así En esta presa El viento Por lo regular Ya no se quita Entonces mejor Preferimos Meternos así A cruzar la La presa Ahora sí que De lado a lado Pero Con su chaleco Siempre Es muy importante Porque Nos tienes una olita De estas Nos volteaba algo Y aquí ya nos sale Entonces El chaleco Es salvavidas Siempre Siempre Hay que traerlo Amigos El día de hoy Los voy a despedir De esta manera Fue un día Pues divertido Nos divertimos bastante Tuve como Siete Seis Siete Capturas Y pues Estrenamos La Nueva piel De nuestro club Que era algo Que nos entusiasmaba Bastante Porque ya teníamos Dos años Pescándolo Obina Casi dos años Pescándolo Obina Y no nos poníamos De acuerdo Para por fin Comprar Nuestra jerseys Entonces Ya están aquí Gracias por acompañarme Por ver este video Nos vemos En un próximo En una próxima aventura De pesca Sale Cuídense mucho Echenle muchas ganas Nos vemos I'm one I'm one Good